Para dar introducción a este video voy a responder tres preguntas muy importantes. La primera de ellas la que nos plantea la ciencia como una verdad definitiva y que en sí es una teoría porque ni ellos mismos pueden responder como un universo que se creó por accidente, al azar, por casualidad puede crear a seres vivos pensantes como seres humanos y otro tipo de seres como extraterrestres que tienen conciencia, que razonan y que saben que existen, que son seres inteligentes. Y la segunda pregunta, ¿qué hay antes de nacer? ¿Existe vida antes de que nazcamos? ¿Existimos antes de nacer? Por último, la tercera pregunta, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de morir? Bueno, primero que nada voy a responder a la primera pregunta que ya hice en el video. La conciencia sí existe, el alma, la conciencia, el espíritu, como le querramos llamar, sí existe. Se encuentra en nuestro cerebro, esa conciencia y básicamente son energías, es información, información en forma de energía que se encuentra en el centro del cerebro. Porque esta energía es una energía espiritual que se encuentra adentro en el cerebro. Ojo, no es la parte material física del cerebro, sino que es información espiritual del cerebro. Y una vez que el humano muere, que una persona muere, esta información sale de la cabeza, sale del cerebro y se va a un universo paralelo. Ahí es cuando las personas mueren, se van a un universo paralelo, donde el universo paralelo al que se van las personas pueden ser infinidades de universos porque existen los multiversos. Y se van a una dimensión que está fuera de esta realidad 3D holográfica que es la Matrix. La diferencia de allá aquí es que allá ya no hay tanto sufrimiento. Bueno, sí sigue, es una realidad que tiene sus problemas y todo porque aquí y en el más allá los problemas continúan. Y eso es algo que la gente todavía no puede comprender. Eso de que los problemas allá en el más allá no continúan es una completa farsa. Allá sigue habiendo problemas. Lo que pasa es que allá nos vamos a una cuarta, quinta dimensión, sexta dimensión, una dimensión más avanzada. Según el grado de conciencia que hayas tenido, según tu esencia, si fuiste una persona con mucha paz, con mucho amor, con mucha armonía, te vas siguiendo a una dimensión más avanzada o más baja y a un universo paralelo en donde puedes reencarnar en la tierra, pero la tierra es muy diferente, tienes a tú misma. Y esto es algo que quiero aclarar. No reencarnas en diferentes cuerpos. Eso de hecho no pasa. O sea, si te mueres en esta vida, en tu cuerpo, no vas a reencarnar en otra persona con otro físico o en otra criatura. No, vas a reencarnar en tu mismo ser, con tu misma familia que tenías aquí en la tierra, pero en otro universo paralelo. Y va a haber variantes, como por ejemplo, tal vez si en esta vida fuiste muy pobre, allá vas a ser muy rico y tal vez vas a ser una persona muy importante. Tal vez si te llevaste mal en tu familia, en esta vida, en este universo, allá en ese universo te vas a llevar muy bien y todo va a ser mucho mejor. O sea, es un universo paralelo, una dimensión superior, donde hay más amor, más armonía, más comprensión, donde todo fluye mejor y hay menos maldad. Pero sí siguen habiendo problemas, sí siguen habiendo cosas que resolver y sí siguen habiendo misterios y muchos secretos. Y esto también quiero responder a la siguiente pregunta, que uno no muere solo una vez, sino que muere muchas veces hasta ascender a una dimensión definitiva, donde ahí todo es amor y paz y diversión y donde no hay problemas, pero sí hay muchas cosas que descubrir y muchas cosas se tienen que aclarar. Pero eso es para conciencias superiores. Entonces, eso es lo que pasa después de que una persona muere. Eso es lo que sucede. Y ahora voy a responder a la siguiente pregunta, que es ¿qué hay antes de nacer? Bueno, resulta que antes de nacer no hay nada. No hay nada, no existimos. Cuando no tenemos un espíritu, no eso. O sea, en el momento en que nosotros adquirimos un espíritu, es cuando nosotros somos formados por la unión de dos parejas del sexo opuesto, como pueden ser un hombre y una mujer, un macho y una hembra, en los animales y en el ser humano, un hombre y una mujer. Ahí es cuando se forma nuestro espíritu, la energía, el líbido, el líbido del hombre, se convierte en información espiritual y ahí es esa información espiritual, es el espíritu que al mismo tiempo desarrolla el cuerpo físico material y que desarrolla nuestro espíritu. Y ahí así es como adquirimos el espíritu, así es como adquirimos el alma. Y esa sería la pregunta, no hay nada antes de la vida, pero sí hay después de la vida, obtenemos nuestro espíritu y ya no podemos morir para siempre, somos eternos, somos almas, somos espíritu, pero antes de la vida, pues no hay nada, ¿no? Y bueno, básicamente, esas serían las preguntas. y la tercera pregunta que es muy importante de responder que sería ¿cómo un universo que no piensa, que es lo que nos plantea la ciencia, puede crear vida? Un universo que supuestamente se hizo por casualidad, por accidente, puede crear vida pensante. Eso no es posible y esa sería, nosotros pensamos, somos inteligentes, tenemos conciencia, tenemos inteligencia para saber y conciencia para saber que existimos. Esto quiere decir y esto sería una prueba de que hay un Dios porque algo que no piensa, un universo que no piensa jamás podría crear seres pensantes inteligentes, seres conscientes. Si fuera así, si este universo creara a seres, simplemente nosotros no pensaríamos. no seríamos seres tontos, no tendríamos conciencia. Entonces, esta es la prueba de que un Dios creador, una fuerza superior, creó el universo. Y bueno, esas serían todas las respuestas a las preguntas. pues vamos a terminar aquí con el video, después responderé más preguntas. Antes de nada, tengo que aclararles algo. Si existe el azar, pero no funciona como nos lo plantean los científicos. Funciona de una manera mucho más dócil y menos significativa. o sea, el azar puede ser que te toque ser un animal, un extraterrestre, un ser humano, una criatura. Eso ya va a depender de la suerte y esa es la única especie de azar que existe. Y todo dependerá de la suerte que tengas. Bueno, amigos de YouTube, esas son todas las preguntas respondidas. Y ahora sí vamos a terminar con el video. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, actívense las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos nuevos. Abajo en la tienda está la tienda de ropa por si quieren comprar un producto. Muchas gracias y hasta pronto.